Tras un nuevo encuentro de la mesa de seguimiento al Plan Nacional de Vacunación, tanto la Procuraduría como la Defensoría del Pueblo y la Contraloría alertaron que hay algunos aspectos que preocupan, entre ellos las dosis de vacunas que llegaron al Amazonas, donde debe hacerse una vacunación masiva y bajo un estricto control para que ninguno de los biológicos desaparezca. El llamado de nosotros es vehemente y reiterado que esas vacunas sean realmente para la población del departamento de Amazonas. Eso es importante. Estaremos atentos a garantizar ese tipo de situaciones. La Procuradora Margarita Cabello advirtió que en Colombia no puede darse espacio para que en regiones de mayores riesgos de corrupción se creen los mal llamados carteles del turismo del COVID y menos que se juegue con la salud de las personas. Se burlan afuera, ya está un anuncio de que se venden vacunas, se negocian vacunas. Entonces, haciéndose bromas, mientras la gente se está muriendo y los bandidos están aprovechando la ingenuidad del gobierno y la ingenuidad de nosotros, el miedo de las personas e incluso la necesidad de la gente. Por último, anunció que desde ahora las respuestas relacionadas con las irregularidades en temas de vacunación se entregarán en máximo 48 horas.